Como una casa estaba muy cara, dijimos pues a muy malas, mitad y mitad. Voy a... Aquí mismo, ahí. Sí, por aquí, deja, coloca el carro aquí. Sí. Aquí mismo. Madre mía. Así entera de negro, no sé, parezco la muerte. Madre. Ay, ya está. Me voy a relajar 5 segundos, por favor. Disfruta. Os pido 5 segundos. Disfruta esos 5 segundos. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias a todos. A todos, sí, en general. Sí, en general. Sí. Demasiado relajado he estado ya. Voy afuera. Ok. Pin, después de esto me debes un café. Y tú, Jack, una ensalada de frutas. Ay, espera, 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 ven aquí. Pues eso. Pues menos mal que no le has dado por decir. Y tú, 30 cosas en la actualidad. ¿Otra vez? Te agradezco que al menos haya sido en un lugar con casa, imagínate que hubiera sido en cualquier camino. No, ya, ya. La verdad es que eso hubiese sido... Míralo. Me puede tirar al río desde arriba del todo de la casa. ¿Cuál es el número de tu chaqueta? De la mía, 25, si no me equivoco. No, 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 81, 81. Hola, la mía 80. Sí, sí. Hola, os oigo. ¿Dónde estás? Debajo de la casa. ¿Cómo que debajo de la casa? Hola, dame a la chiquitina y vas a investigar a ver. Mira, ven, ven, ven para afuera. Dale a las niñas, ¿o sí? Sí, 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 a eso iba, a eso iba. No sé si vosotros entráis ahí, yo sí, por lo menos. A ver. ¿Dónde...? ¿Por dónde ha tirado? ¿Por aquí? ¿Qué coj***? Yo, yo entro aquí. Creo que estoy gordo. Creo que estoy... No, no, por aquí, por aquí. Ah. Ven, ven, sígueme. Voy, voy. Madre mía, ¿ves probando las cosas de la casa? Ah, por aquí sí, claro. ¡Oy! ¡Hostia, vaya hostia, me dio la cabeza! Por aquí, por aquí ya no, eh. Tú sí, pero yo no. Tú, 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 tú. Ah, yo para aquí. Tú, 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 tú. ¿Quién es? Pues no. ¿Lo has visto? Yo iba de negro, eh. ¿Eh? Creo que es Axel Crowell por la caja. Ese tiempo yo no lo veo. Caballo rojizo, crines marrones... Sí, no, él... Él viaja mucho por aquí. Vale. Ya está, ya he hecho lo suficientemente el tonto. Eh, os dejé en las llaves ahí... Sí. En la puesta. Vale. Ahora... Y ya tenéis exceso. A lo mejor... A lo mejor nos toca lavarnos la cara, pero... Pero bueno, ya lo tenéis. Pero ya lo tenemos. Sí, os he comentado. Muchísimas gracias, de verdad. Es... Es... Sí, 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 sí. Ahora sí, tengo que...? Uis... Me alegra, me alegra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde el armario? Mira, donde está Kazein, de hecho. Ah, bueno, claro, en el armario. Tiene sentido. Uy, listo. Hola. Hola. Bueno, ya que estamos todos aquí... Ah, ahí. Entre nosotros... Sois todos de mi grupito. Sí, todos. No hay nadie... Bueno, faltaba uno, pero bueno. ¿Va a haber... Sí, tú también. ¿Va a haber una gran cacería? Pero vamos a estar solos. ¿Te lo quieres que agarre al bebé y te cambies o...? Ay, por favor. Sí, sí, sí. Ahí está. Vale. Vale. Perdón. No pasa nada. Pues tenemos que empezar a cazar a este tipo de asesino... Bueno, Milhotis, un sicario. Y... ¿Cuánto antes? ¿Qué? Intentar a volverlo a hacerlo, no lo dudo. Esta vez va a ser más sutil que antes. Cada vez lo está haciendo. Pero... Ahora tiene un montón de seis detrás de él. Y, bueno, justamente seis personas detrás de él. Más posiblemente, si toca el desierto, no va a estar muy bienvenido, que digamos. Yo solo necesito un silbato y una oportunidad. Y me traigo a Tara. Os lo digo, ¿eh? Tengo a Tara rondando por la casa todo el rato. Que otra cosa no, pero el instinto a matar no lo tiene. Imagino. Esta casa solo saben los propios seis. Bueno, los que obviamente siempre están conmigo. Y vosotros. Los que estamos presentes. Nadie más lo sabe. Todo el mundo piensa que compré el del Norco. El que está cerca de la mina de plata. Vale. Así que... Con eso van a estar mucho tiempo rompiéndose la cabeza. Bueno, espero que te haya gustado el Puma que puse ahí. A mí no. Ah. No, pero es el Puma que le fastidió a Villa un día. Ah, sí, mi hijo. Tiene la marca en la cara. Dios mío. El hijo de puta. Tiene la marca, míralo. Sí, sí, sí. Mira, chiquitina, ¿ves esos? Pues a esos te los tienes que poner con patata. Madre. Bueno. Pues ha quedado un buen día. ¿No? ¿No? Pues qué querés que te diga, pero sí. Sí. ¿Cuánto pondré vallas para cultivar? Oh, por favor y gracias. Ya que aquí puedo también sacar algo de dinero porque puedo sacar otro. Eso es cierto. De hecho, tengo pensado sacar una... Comprar una batea también. Una draga, todo. De hecho, vais a ver vallos de los EF aquí. Eh, seguramente. Como unos viciados a las noches, sí. Solo a los sabayos nocturnos. Eh, como tal, lo que es de día, se van pillando para otro sitio. Para no molestar. Verás a tomas. A tomas en cuanto tal. Bah, sí, sí. No, no, no. Encantados, eh. O sea, encantados. A ver, obviamente, protección... Por eso digo. Nosotros encantados. Aparte, tenéis suerte que no compré el del norte porque hace poco en Forth Wall has habido mucho movimiento. Por lo que me parece... Forth Wall, ah, sí. Te iba a preguntar, pero luego me acordamos, eh. No, no. Estos están constantemente moviéndose cerca de Anensburg de forma muy agresiva. Y obviamente armadillo. Pues Blackwater no... Bueno, aunque la paliza que recibió debió una vez los mandado el señorito este Ricardo a... O a otra persona. Tampoco nos lo niego. Vicente también a veces se le va a la chaveta y dice cosas que no debe. Sí, sí, no. Ya me doy cuenta. Lo que digo, que están usando a esta gente como... Mecenario, literalmente. Vale, a ver. Tenemos que ir al menos un grupo de nosotros a avisar a Madison y compañía. Porque ella sí es médica y ella sí que puede echarnos una mano. Sí. Sí, el problema es que no puedo dar acceso a Adam, la casa, porque Adam ya sabe... No, ya. No, 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 eso sí que no. Las veces que os quiera ver a Adam, que sea en Blackwater, en la casa de siempre, para que piensen que no os habéis ido, ¿sabes? Para mantener la tapadeja y luego conocemos la carreta. Usaré los caminos de carreta secundarios que puedo usar y puedo evitar que nos sigan. Vale. El río borra bastante las huellas, así que... Sí, lo sé bien. Y si tratan de disparar a esta propiedad, por mala suerte, tengo autorización a abatirlo hasta la muerte, por defensa. Y bueno, tenéis animalitos visitándoos, por cierto. En la ventana. ¿Eh? ¿Eh? ¡Joder! Sí, te dejen una máquina de escribir, así que... Vendrá bien. ¿Y tenéis ropa? Sí, me haces un favor. ¿Qué? ¿Puedes agarrar el carro y ponerlo por aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? No, sí, en plan, por... ¿El carrito? Vale, por ya. Sí, sí, sí. Porque una improvisada no tenemos, ¿verdad? No. Compraje una. Vale. Sí. Es para tener... No, ese es el carrito, como tal. A ver, podemos usar lo de cuna por el momento. Sí, a ver, por el momento sí, hasta que tengamos la cuna. Los muebles se compran en Strauberry. Pues... ¿Alguien me hace el favor y se lo pago? Sí, voy. Voy con esta gente. Vale. Eh, Jack. Si quieres, quédate tú aquí con ellos, ¿vale? Sí, me voy a quedar hecho. Vale, Finn. Por permiso, por permiso. Dime. Finn, vamos tú y yo a por unas cosas. Vale. Ay... ¿Qué raro se ve fin con el carro de bebé? ¿Cómo? ¿Qué raro se ve fin con el carro de bebé? ¿Qué raro se ve fin con el carro de bebé? Eh, no me recuerdes que me va a pasar también a mí. Entonces... Joder... Es que... Todavía no estoy... Todavía estoy un poco en... Ja, se te ve la sonrisa desde luego. ¿Qué raro se ve? Uff... ¿Cómo para no? ¿Qué raro se ve? ¿Cómo miratoso? Pues normal, normal. A ver, lo que importa es que la nieve técnica, bueno, prácticamente salió todo bien. No, no siguieron, al final no hubo que hacer nada a nadie, la puerta es una cosa, sí. Ahora lo más importante, el nombre. Sí, sería lo suyo, sería lo suyo, sí. ¿Tú crees? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué crees que tiene cara? Es muy bonita, así que necesita un nombre bonito. Es que el aviso me vienen un montón de nombres a la cabeza. Dame algún ejemplo. Podría decir un montón del tirón, eh, si hay alguno que te... Mientras que me des tiempo al menos para pensar, pues sí. Claro, claro. A ver. Dara. Dara. ¿Ari? Sí. ¿Ani? Vale. Nila. Sí. Céline. Vale. Aurora. Sí. Maya. Es que de todos los que me has dicho, hay dos, concretamente, que me encantan. Por lo que sea, ¿no? Porque... ¿Cuáles? Por ejemplo... Te pongo un ejemplo de los últimos que has dicho. Aurora. ¿Sabes? Como las auroras boreales. ¿Sabes? Ajá. Como la zona en la que nació, que son abundantes. Exactamente. Y... Y luego, Ari. Que... Es un hombre que sinceramente le pegaría a cualquier persona maravillosa. Y algo me dice que la niña... Va a ser... Casi. Casi, 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 tan buena como la madre. Intentaremos llevarla bien. Dos. Yo estoy entre esos dos. ¿Aurora o Ari? Sí. Aire, decisión. Es que claro, Aurora es precioso. Y a Ari le pega mucho. A ver... ¿Qué pegaría más? Mmm... Al final, claro. Pero si nos... Si nos casamos, llevaría mi apellido. Así que sería... Ari Clafwell. O Aurora Clafwell. Es que suena mejor Aurora. Mmm... Te la podemos llamar así, pues. Pues... Ya tiene nombre. Aurora. Aurora. Pues... Te vas a llamar así, pequeñita. Aurora ¿Te gusta? Yo creo que sí ¡¿Qué es lo que es? Ay... Joder...